El 15 de noviembre de 1992 en el barrio Villatina, extremo oriente de la ciudad de Medellín, ocho jóvenes se encontraban departiendo en un establecimiento público cuando fueron abordados por doce hombres armados quienes los asesinaron, incluyendo a una niña de ocho años que se encontraba cerca. Las investigaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinaron que los responsables eran miembros de la Policía Nacional. Este presidente ordenó reparar a las víctimas, por ello fue construido el monumento a jóvenes Villatina y fue producida por el artista Edgar Gamboa. Es un monumento de bronce que contiene en cada columna los nombres de las víctimas y donde se relata a cuatro jóvenes en distintas actividades de su vida cotidiana. Fue instalado e inaugurado el 15 de noviembre del 2003, 11 años después de la masacre en uno de los parques centrales de la ciudad de Medellín. Lo que he conocido de la escultura sé que hace como rendición de homenaje a una matanza que hubo en Villatina en los años 80, donde murieron pelados que puede o no que hayan estado dentro del conflicto de ese tiempo. Entonces sí, rinde como homenaje a esos seres inocentes que perdieron la vida por culpa de la guerra de esta ciudad. Pues sobre las culturas sé que es como una especie de símbolo, reconocimiento que hace el Estado a unas víctimas que hubieron en la zona nororiental de Medellín. Es como una especie de semejanza a lo que hay en el parque de San Antonio con el pajarito del petardo. Más o menos es como lo mismo y lo que entiendo y lo que me ha contado el maestro. Pues yo sé que de fondo es violencia, pero lo que quiere demostrar es que a pesar de que hubo violencia y que hubo esas muertes injustificadas, tenemos la conciencia y el valor de reconocer que lo que se hizo fue equivocado. Yo tengo entendido que es un homenaje que se quiso hacer debido a una bomba que se colocó acá. Entonces es como una especie de conmemoración, pero no estoy completamente seguro. Yo como pocas veces he venido, más que todo, pues uno pasa acá, pues es un paso en realidad a este lugar, entonces no he estado muy informada sobre las culturas. No, no tengo ni idea. Muchachos los mató la policía, ustedes saben eso, allí en Villatina. Mataron un policía allá en la semana y entonces los policías de aquí subieron pensando que los sicarios estaban esperándolo allá. Los sicarios que mató a la policía no estaban allá, ellos mataron a los que habían en la cancha. Mataron nueve. Ahí están los nombres en todos los parámetros, vean. La verdad yo pienso que está en este parque porque es un punto de encuentro. Para muchas personas que hemos, y la gran mayoría que venimos al parque, entendemos que esto es de generación en generación. Será de pronto, no sé, no quiero inventar, pero creo que es porque en este sitio puntual de la ciudad convergemos tantas culturas urbanas de todos los barrios de la nororiental. Entonces, yo creo que es algo que si la gente supiera el significado de estas culturas, se la tomaría como propio, porque hace parte de la historia de la comuna nororiental de Medellín. La verdad, los niños, hace referencia no al parque que posiblemente en un pasado fue frecuentado por niños y ya. Eso fue un error de haberlos traído para acá porque a las mamás de estos muchachos no le dieron sino había 10 millones de pesos, que es muy poquito por un hijo, o no es plata. Un hijo no tiene precios. Y en segundo lugar, por haberlos traído para un parque de tanto vicio. La verdad es que el paisaje se pierde acá. O sea, nadie viene ni por el paisaje, nadie viene ni por el árbol bonito, ni por ninguna de esas cosas. Entonces, la gente viene, ves, aquí buscando gente y no buscando historia. Pues, hombre, a decir verdad no tengo ni idea. No sabría por qué la pusieron aquí. Hombre, pues de todas maneras hay que tomarse el espacio público de alguna manera, ¿no? Y ojalá fuera pues también para conmemorar o para recordar lo que le haya pasado a otros, ¿no? Sin embargo, si está aquí, pero creo que muy poca gente aquí o que pase por aquí conoce el sentido de dicha obra, pues la labor no se está haciendo. Entonces, es decir, hay un fallo. Yo no digo que no se haga, sino que hay algo que está fallando. Entonces, sería bueno de pronto promover, digamos, el sentido que tiene dicha obra, ¿no? Porque así nomás, como bien nos cuentas la historia o bien nos preguntas, no sabría mucho qué decirte. Además de eso, la verdad. No tenía ni idea de que la estatua tenía un sentido, pues, tan preciso. Supongo que la ubicación fue con algún sentido, pero aparentemente el sentido no nos es tan obvio. Entonces, me causa bastante curiosidad. O sea, tal vez adecuando el lugar a la obra o la obra al lugar, pues, se podría entender mejor. Y así no sería solo un lugar para tomarse una cerveza. Quiero decir, no, un lugar importante podría llegar a ser este. Pero si entendiéramos el por qué la obra está ahí, ¿no? Sí, yo fui como muchas personas de acá de Medellín en los años 80. Fuimos víctimas de ese conflicto. Muchos tíos míos, primos, estuvieron involucrados y de alguna forma u otra cayeron en ese conflicto. Entonces, es algo personal. Lo que tiene Medellín es que nos duele nuestro pasado y tratamos de recordarlo. La infancia de muchos está marcada en esto. Cuando yo vine la primera vez, lo que me marcó fue la bicicleta. Porque yo tuve mi primera bicicleta a los 18 años. Y cada que pasaba por este parque y veía la bicicleta, yo tenía ganas de que me regalaran esta bicicleta. Yo digo que es como más de respeto, de recogimiento y arrepentimiento. Porque así nosotros no hayamos sido los autores del hecho. Tenemos mucha responsabilidad en ser permisivos con lo que sucede en esta ciudad. Si el pueblo entendiera que tiene el poder de hacer la paz, no permitiría que pasaran eso. Debemos venir y entender que nuestro pasado ha sido violento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esto no siga pasando? Para que esto no vuelva a pasar. ¿En qué tiene que cambiar el pueblo o la ciudad o nosotros como individuos para que esto no siga pasando? ¿Por qué seguir enfocándonos en la guerra y en lo malo y en seguir haciendo esculturas para darle valor a las personas que ya no están? Porque no hacer monumentos para resaltar lo bueno de esta ciudad y de las personas que en ella habitamos. Porque créanme que las familias de estas personas nunca van a perdonar a los que lo hicieron. Así esto sea la representación del perdón. Nunca va a haber perdón porque eso es algo que lo marca. Culturalmente es una representación a un hecho que es lamentable en nuestro país como cosa rara. Y creo que sí, es conmemorable y muy bien hecho que la escultura esté acá porque también es un lugar donde frecuentan muchos jóvenes y deberíamos estar muchísimo más informados. Me parece que la ciudad se enfoca en no dejar morir el pasado y recordarnos constantemente todos esos hechos, digamos, trágicos, pero de una mejor forma. No recordar porque sí, sino para superarlo y realmente aprender de ellos. Aquí les tratan muy mal. Usted sabe que aquí esto lo tratan muy mal, esto vicioso. Esto lo cambiaron esta plancha. Lo habían roto todo, todo roto. Como era de lata, todo la rompieron vuelta a nadie. A tirar basura y tirar cosas. Entonces ahora de nuevo le echaron plancha de cemento. Se llevaron la cadena de la bicicleta. Usted le paga muy justo eso. Eso le dan guarapazo a las tosas. Tampoco se les digo, hombre, esos son muertos. No necesitan aporrearlos, ¿para qué los aporrean? Ya los mataron, ¿para qué los van? Dejenlos quietos. Son las memorias de ellos. Hay que respetarlos, pero ya aquí no respetan eso. La familia de ellos, hay veces que vienen y los palmetean y hasta lloran. Algunas mamás que están vivas, hasta lloran al lado de ellos y conocen los hijos. Ellos conocen los hijos. Mamá no es hermana. Aquí le han dicho misa a ellos, pero la gente no echa de ver nada de eso. La verdad es que esta nación de ahora no respeta nada de eso. No. La verdad es que está bien. Gracias.